Música Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas pronto manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Es nuestro páramos con hermosos frailejones Tapizado de musgos y coral Los conejos corren por sus valles Sinfonía de paraíso terrenal Pajarillos de todos los coloros Brisa pura que nos baña el pasar Sentimos todos que el viento nos arrulla Pistos de gloria, de paz y libertad Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas brotan manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Miradas firmes y manos discutidas Con la sapiencia del que sabe cosechar El paso firme del valiente campesino Nos enseña que en la vida hay que luchar Arranjemos del alma a los mentores Y vivamos como hermanos de verdad Es un mandato del Señor que está en los cielos Viva Colombia, que viva su normal Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas pronto manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Es nuestro parámetro Con hermosos trailejones Tapizado de musgos y coral Los conejos corren por sus valles Sinfonía de paraíso terrenal Pajarillos de todos los coloros Brisa pura que no falla al pasar Sentimos todos que el viento nos arrulla Pistos de gloria, de paz y libertad Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas pronto manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Miradas firmes y manos discurtidas Con la sapiencia del que sabe cosechar El paso firme del valiente campesino Nos enseña que en la vida hay que luchar Arranjemos del alma a los rencores Y vivamos como hermanos de verdad Es un mandato del Señor que está en los cielos Viva Colombia, que viva su mamá Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas pronto manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Es nuestro párrafo con hermosos trayectores Tapizado de musgos y coral Los conejos corren por sus valles Sinfonía de paraíso terrenal Pajarillos de todos los colores Frisa pura que no falla el pasar Sentimos todos que el viento nos agruya Vistos de gloria, de paz y libertad Bellos cerros cubiertos de negrina En sus aguas pronto manantial Como pérdulas brillan sus lagunas Flores frescas que adornan como altar Flores frescas que adornan como altar Miradas firmes y manos bien curtidas Con la sapiencia del que sabe cosechar El paso firme del valiente campesino Nos enseña que en la vida hay que luchar Arranjemos del alma a los mentores Y vivamos como hermanos de verdad Es un mandato del Señor que está en los cielos Viva Colombia, que viva su nueva paz